Ay, tan lindo Martín Ay, qué bien Ay, mira, qué berraquera Venga, Volcan, corre para acá que él va a tirar aquí Yo creo para que Volcan Para que Juan Carlos mire Bueno, pues es que esto sí, esto es una maravilla Ahora nos va a traer comida Nos trae comida para las vacas Santísimo Dios Esto es esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video En la vida del estudio algo así. Tú tampoco, ¿no? Mira, Juan Carlos, vuelca entonces y nunca había visto esto. No, es cierto. Esto... ¡Magnífico, Martín! ¡Magnífico! 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 ¡Ah, es que es un alimento al... ¡Claro, es un alimento al... ¡Magnífico! Y en el año de junio... Cuando las Weas Hohes... ... wkons el Ladiwagen. Y después con la mano de la mano. ¡Ah, ah! Y luego en el fin y ahora. ¡Masi, ahora vamos a hacer por ahí! Yo también las calles bujones por aquí, ¡há! Y todos los los de los de la mano. ¡Ahhh! ¡Es un guito! ¡Un guito! ¡¿Uno? ¡Eres tinges! ¿Qué capacidad tiene el establo? ¿De cuántas vacas caben aquí? 70 vacas. Aquí lo único que no he visto son las terneras y las terneritas. ¿Dónde tienen las terneras? ¿Colein? 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 ¡Colein! ¡Colein! Este stalo es 2015. ¿Sí? ¡Colein! ¡Ah! ¡Ellos hicieron este en el 2015! ¡En el 2015! Antes era ya. Este es el nuevo. Este es el nuevo. Este es el nuevo. Aquí son las vacas de leche y aquí tienen los terneritos. Sí, claro. Por eso. Allá están las terneras. Allí el ordeño, aquí las vacas. ¿Qué producción tienes diario de leche aquí? 10 litros y... 10 litros por días. ¿Producción? Sí. Productión diaria de leche. 10 litros por mil... 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 ¿Protá? ¿Cuánto producen estas vacas al día? Todas las vacas en el día 1500 litros 1500 litros La capacidad que tienes es de 1500 litros ¿El tanque es de 4000 litros? ¿De 4000 litros? ¿De 4000 litros? ¿4000? Sí Está bien ¿Podemos ver las terneras?